El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Las palmas Según la Tanaj Es un símbolo de triunfo Pónganlo así en sus apuntes Para los que les guste anotar Las palmas como las que ponemos en la fiesta de Sukkot ¿De acuerdo? Como las que en la cual vestimos esta bella Queila Y hacemos una azúcar gigante acá Y la azúcar allá afuera La azúcar en tu casa, etc. Las palmas en sí es un símbolo de triunfo Y es un símbolo de triunfo Porque significa El milenio Es decir, cuando las cosas sean totalmente restauradas Entonces, si las palmas las utilizamos en Sukkot Es porque es un triunfo Es que cada vez que tú veas una palma O bien una palmera Como lo vamos a ver ahora Vamos a entender que es un símbolo de triunfo ¿De acuerdo? Sí Los paganos utilizaban en las fiestas que hacían para sus dioses Laureles y otras cosas Nosotros no Nosotros pasamos a la Tanaj Y se usan palmas ¿Qué se usan? Palmas Vamos a Yohanan, a Juan En Yohanan 12 Vamos para allá Todavía mi corazón late de emoción De gozo por el nuevo Sefer Torah Estoy seguro que tú también estás así Ah, Jajot Yohanan 12 En el verso 13 Vamos para allá Entonces, es un símbolo de qué? De triunfo ¿Es un símbolo de qué? Porque significa el milenio Y el milenio es el triunfo O sea, Mashiach viene como rey Y él reinará las naciones, valga redundancia Con vara de hierro ¿De acuerdo? Cuando tengan Yohanan 12 Verso 13 Me dicen un homen Tomaron ramas de palmera Y salieron a recibirle Y clamaban Oshana Bendito el que viene En el nombre de la Dom El rey de Israel A ver todos el 13 Homen Ahora, muchos pensaban En aquella época No voy a entrar en detalles Porque no es el tema Muchos pensaban Que iba a ser inaugurado ya el reino En aquel entonces Pero aún así Al recibir a Yashua Uf, símbolo de triunfo Aunque ellos pensaban Que iban a iniciar Por así decirlo El reino milenial Quiero que vayamos a jueces Al libro de jueces En el capítulo 4 Y en el verso 5 Y después cito Primeramente el abacador Nos dé tiempo Para ministrar el libro de jueces Hay cosas muy interesantes Que vamos a aprender todos El libro de jueces En el capítulo 4 Y en el verso 5 Y entonces Débora Estaba realmente ahí Juzgando a Israel Después lo veremos Cuando estudiemos el libro Con calma Simplemente puse esta cita Por la palmera Tienen jueces 4 o 5 Amado Sahim Y acostumbraba A sentarse bajo la palmera De Débora Entre Ramá Y Betel En el monte de Efraín Y los hijos de Israel Subían a ella A juicio Ahora Vamos a Apocalipsis A Gizgalud Allá hasta el final Apocalipsis Capítulo 7 Vamos a ir para allá Y el verso 9 En el verso 9 ¿De acuerdo? Sí Entonces es un símbolo de triunfo Que nunca se te olvide eso Para que si el Eterno Nos presta vida Y pasamos el próximo Sukkot Como las cosas van No sabemos Pero bueno El Eterno Él dirá Él dirá Él dirá Entonces Cada vez que te suena palma Significa triunfo Triunfo Eso significa triunfo Significa la palma Perdón Apocalipsis 7 9 ¿Lo tienen? Después de esto Mire y aquí Una gran multitud La cual nadie podía contar De todas naciones Y tribus Pueblos Y lenguas Que estaban delante del trono En la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas En las manos Porque es el triunfo total La redención total A ver todos El 9 Omen Ahora no es un símbolo De la buena suerte Y eso como lo hacen Cierta religión tradicional Compran sus palmitas Se las ponen debajo Atrás de la puerta Para que no entren los sheidín Si ya he dicho Que los demonios Ya están adentro ¿Para qué necesitan eso? No Nosotros Lo estamos estudiando Según la bendita Tanaj Ahora Los árboles Crecen por adicción De capas Los árboles En sí Los árboles Crecen por adicción De capas Por eso el tronco Se va haciendo grueso La palmera No La palmera crece Fíjense Qué curioso Hacia adentro Hacia adentro Y lógico Que logra altura Entonces Los árboles Crecen Aunque En la Tanaj Está comparado Un sadic Un justo Un kadosh Un santo Para que se entienda Para los amados Se comparan Con árboles Pero los árboles Crecen por adicción De capas La palmera No La palmera Crece hacia adentro Es decir Su corazón En sí Es blando Y blanco Entonces Es blando Y blanco Por eso Vamos a ver Que Israel Siempre se identificó Con palmeras Nosotros tenemos Que tener un corazón Blando Y blanco Limpio Anoten eso Si quieres una enseñanza Que bueno Es de científicos O sea de biología O de Lo que tú gustes Pero está Lo estoy enfocando Desde el punto de vista De la Tanaj Entonces El corazón De la palmera Es blando Y blanco ¿Cómo es el corazón De la palmera? Y una cosa curiosa Nunca se pudre Fíjense Nunca se pudre Por eso El salmo 92 Que generalmente La casa de Judá Lo lee En la En Shabbat Habla sobre la palmera Nosotros vamos a estudiar Algunos versos ¿De acuerdo? Entonces Su corazón es blando Blanco Y nunca se pudre Otra característica De la palmera A diferencia del árbol La palmera Aguanta La sequía Aguanta la sequía Es decir Aguanta las pruebas Aguanta las tribulaciones Y eso Debe ser Para nosotros Igual Nosotros somos Bene Israel Hijos de Israel Entonces Aguanta la sequía Va a extender Sus raíces La palmera Tanto como sea necesario Hasta encontrar agua Así debe ser Un hijo de Israel Aleluya Amen Entonces aguanta la sequía Aguanta las Porque es significativo De que aguanta las pruebas Aguanta las tribulaciones Nosotros Por eso el Eterno Nos compara con palmeras ¿De acuerdo? Ahora La palmera es Hermosa Y nosotros Fuimos hermosos Ante los ojos de Yahweh Sin merecerlo Por eso nos salvó Vamos a Cantares Este libro Ya está ministrado A Cantares Cantar de los Cantares Y vamos a ver El capítulo 7 Y el verso 7 ¿De acuerdo? Aleluya Bendito es el abacados Bueno Dice Tienen Cantares 6 Perdón 7 Verso 7 Tu estatura Es semejante a la palmera Y tus pechos A los racimos Yo dije Subiré a la palmera Haceré sus ramas Deja que tus pechos Sean como racimos de vid Y el olor de tu boca Como de manzanas Y después sigue Ministrando El Rey Salomón Ahora Este libro Ya está Filmado En el canal de Youtube Shalom 132 Lo encuentras Y en el audio El audio En la página GozoyPaz.mx Para que ustedes puedan Estudiar todo el libro De Shir Hashirin Todo el libro De Cantares Ahora Otra característica De la palmera Es que tiene Un tallo recto Es decir Al menos que sea Lastimada por algo Etcétera Tiene un tallo recto Y entonces Por eso el Eterno Compara mucho a Israel Con las palmeras Porque Israel Tiene que ser recto Hay un audio Que no me cansaré De aconsejarles Que escuchen Otra vez Las 20 características Cuando menos De un salvo Y una de las características Es que es El salvo Es justo En todos sus tratos Es justo en qué Entonces es recto Es recto ¿De acuerdo? Eric Camina por el camino Así pero rectamente Entonces su tallo Es recto Ahora Estudiando Algo de palmeras Puede crecer Hasta 60 metros Imagínense Entonces lo que quiere El Eterno Es que crezcamos Mucho Si lo vemos Alegóricamente No como un simbolismo Ahí nada más No Si lo vemos Alegóricamente Lo que el Eterno Quiere es que crezcamos En espiritualidad Casi hasta alcanzar Los Shamaim Es una alegoría Es una alegoría ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Oben? Bueno Ahora Lo característico Estudiando las palmeras Cuando están juntas Forman un oasis Anoten eso Forman un oasis Es decir Un lugar donde hay agua Donde la gente Va a encontrar agua Entonces la gente Que ha caminado Por el desierto Sabe de esto Y cuando hemos visto Algún documental serio En televisión Que no es pecado Ver programas televisivos Serios Entonces está el desierto Y hay un grupo De palmeras Y entonces la gente Sabe que ahí Va a encontrar agua ¿De acuerdo? Lógico Para beber Y sus necesidades En general Para sus camellos Etcétera Bueno Entonces A ver La comparación alegórica Es esta Si nosotros Como meshijín Como mesiánicos Nos mantenemos juntos Tendremos agua De la Torah Porque si estamos juntos Es porque no hacemos La shonjara Unos de otros Que nos bendecimos Nos apoyamos Etcétera Etcétera Nos alentamos Nos exhortamos Nos edificamos También nos consolamos Es un decir Entonces si estamos juntos Como mesiánicos Como meshijín La gente Encontrará Agua Y hay un grupo De Kadoshín Y Kadoshod Aquí En Tehuacán Puebla México Que se siguen Guardando desde el principio Y entonces Por eso Sigue habiendo agua Y habrá agua Hasta que el Eteno Diga De acuerdo Es muy importante Que anoten estos ejemplos Para que tú Me ayudes a ministrar A otros que sean Nuevecitos Si las palmeras Están juntas ¿Qué va a haber? Agua Porque va a haber un oasis Y entonces el Eteno Nos compara con las palmeras Vamos al Salmo 92 Amado Sahín Salmo 92 Y en el verso 12 En el verso 12 Bendito es Yahshua Mashiach Él es bueno No hay nadie como Él Él es el poderoso de Israel Bendito es el abacado Salmo 92 Verso 12 Anoten la cita Y vamos rápido para allá Y nos gozamos Porque es un gran día hoy Recordemos lo que ministramos ayer Lo que nos Lo aprendimos ayer de la Torá Si Salmo 92 Verso 12 El justo Florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Entonces sus capas Se irán aumentando Pero sobre todo Primero viene el ejemplo De la palmera Todos el 12 Amén Ahora Independientemente del tipo De otros árboles En el caso de los árboles Como tal La palmera Voy a hablar de lo que da 200 frutos Si es una palmera Independientemente Independientemente De cocos O de atilera Etcétera Pero vamos En el caso de la coquera La que da 200 cocos Mínimo Ahora Despuésito Hablaremos más cosas De tipo biológico Y demás Pero quiero llevarlos A Yohanan Entonces da mucho fruto La palmera Si o no Entonces el Eterno Quiere que demos Mucho fruto Tú y yo El Eterno quiere que Tú y yo Demos mucho fruto Entonces sigamos Repartiendo tarjetas Sigamos repartiendo CD Sigamos repartiendo DVD Sigamos repartiendo Cartas Como las que he mencionado En hebreo Y otros idiomas Etcétera Sigamos compartiendo Las páginas de gozo Y paz Para que la gente Entre y tome Del agua de la Torah Vamos a Juan A Yohanan En el capítulo 15 Vamos para allá Yohanan 15 Aleluya 15 Y en el verso 5 Y cuando lo tengan Me dicen Un homen fuerte Dice Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Dice Yashu HaMashiach Nada podéis hacer ¿Todos los cinco amados? Amén Aleluya Entonces a dar mucho fruto Todos 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 Independientemente De nuestro ministerio Independientemente De nuestro trabajo secular Tenemos que dar mucho fruto Para el abacados Eso lo reclama Eso lo reclama Y el que no dé fruto Será cortado Eso dice Yohanan Va a tener fruto Va a tener fruto Va a tener que Eso Verso 22 Lo tienen Galatas 5 22 Mas el fruto De Ruach Es amor Gozo Shalom Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra Contra tales Consagrada Mientras más Mientras más viejo Es más Libidinoso Es más Lujurioso Aquí en México No sé En otros países Se les llama Rabo Verdes Quieren andar Con jovencitas Y haciendo el ridículo Pero nosotros Que somos Kadoshim Pensamos en las cosas Del Abba Si Y a Cada uno Ama a su mujer Amén Y honra Su amor Y su fidelidad Guarda la fidelidad Pero vamos a ver Que En cuanto Es más Viejo Alguien Da Mejor Fruto Da más fruto Sus frutos Son mejores En su vejez Eso lo dice El Salmo 92 Entonces Pueden anotarlo así Sus frutos Son mejores En su vejez Y yo si lo puedo Comprobar Si Bendito El Abba Kadosh Vamos siendo Más viejos Vamos obteniendo Un poquito Más de experiencia Pero es por La pura Raja Del Eterno Y entonces Hay más fruto Ya no tenemos Que esforzarnos Tanto Aunque lo tenemos Que hacerlo Yo me sigo esforzando Pero no tenemos Que Hablar tanto Para que una persona Crea que Yashua es el Mashiach De acuerdo Y recuerda Lo que dijo Yashua Ningún profeta Es acepto En su propia Tierra Aquí no va a ser Es en otros lados Amén Salmo 92 Lo tienen Verso 14 Aún en la vejez Fructificarán Estarán Vigorosos Y verdes Aleluya A ver todos El 14 Amén Entonces tú Barón Que me escuchas Que ya no salió La pancita Que ya no salió Las canas Que ya esto Que ya el otro Tendremos mejores frutos Nada de estarse quejando Aleluya Ya he dicho En otros audios Me chocan Los quejumbrosos Bendito es En la vaca 2 La palmera Tiene una vida Tiene una vida De 100 a 200 años Tremendo De 100 a 200 años En el caso De los olivos Alcanzan más años Pero estamos hablando De la palmera Ahora ¿De dónde viene la palabra Palmera? Viene del hebreo Tamar Tamar ¿Se acuerdan de Tamar? ¿Quién era Tamar? Sí Era la No era de Judá Entonces viene del hebreo Tamar Eso significa palmera O Tamar Más bien Ahora ¿Qué se obtiene De la palmera Como tal? ¿Qué se obtiene De la palmera? Se obtiene Madera Se sacan De ahí Cuerdas Se sacan Tejidos Se hacen Cestas ¿De acuerdo? O sea Como canastas Se hacen Escobillas Se hacen Brochas Se hacen Escobas Se fabrican Sombreros Se hacen Gorras Etcétera 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 Y se quedan Muchas cosas La palmera ¿De acuerdo? Ahora Vamos a ir Hacia Gálatas Bendito es El abacadosh Y vamos A leer Vamos al Capítulo 1 En el Verso 17 Ahora Alguien Que sabía Mucho De palmeras Era Shaul Mal llamado Pablo Y vamos A ministrar Después Primeramente El abacadosh Por eso Me quiero Ir más rápido El libro De los hechos Y vamos A descubrir Cosas bien Hermosas Amén Yo a un Ag Le dije El libro De los hechos Se sigue Escribiendo Y Él se lo contó A otro Ag Que algún día Vino de visita Dice ¿Cómo que se sigue Escribiendo El libro De los hechos Y ya está Concluido Es un decir El libro De los hechos Es decir Que tú y yo Seguimos haciendo Hechos No sé si me doy Entender Entonces No se ha acabado De escribir Es un decir Es una manera Alegórica Permítanme Un poco De locura Dijo Shaul Un poco De poeta Sí Amén Galatos 1 17 Ni subí A Jerusalén A los que eran A Shaleajin Antes que yo Sino que fui A Arabia Y es muy importante Casi nadie sabe Bueno Al menos De los nuevecitos ¿Verdad? Que Shaul Estuvo ahí Después vamos a ver Cuántos años Estuvo ahí Etcétera Etcétera Arabia Y volví de nuevo A Damasco A ver todos El verso 17 Amén Bueno Si lo dice aquí Después Cuántos años Tres años Estuvo Después Pasados tres años Subí a Yehushalem Para ver a Kefas Y permanecí Con él 15 días Estuve Tres años Estuvo en el desierto De Arabia Shaul Y ahí Fue donde se le revela La besorá Las nuevas buenas De salvación De acuerdo Si Es decir Él iba camino A Damasco Y demás Bueno lo veremos En el libro De los hechos Mejor De acuerdo Si Ahí es donde Recibe él La 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 Administración Ahora Vamos a Éxodo 15 Amado Sajim Vamos a Éxodo 15 Vamos para allá Es que no sabemos Nada Empezando por mí No sabemos Nada Por eso a veces Cuando estamos estudiando Se nos va el tiempo No sé si te ha pasado a ti Estamos estudiando Torá El Brijadashá Los profetas Y a veces pasa una hora Pasan dos Pasan tres Y no No Es que esto Para los que amamos a Yahweh No nos aburre esto Porque es vida eterna Para salvación Palabras de vida eterna Éxodo 15 Cuando tengan Éxodo 15 Verso 27 Me dicen Un omen Y esto ya está administrado En los cinco libros Libros de Moshe Por corrido Y en las parashot Correspondientes Dice 15 27 Llegaron a Elim Donde había Doce fuentes de aguas Y setenta palmeras Se acamparon allí Junto a las aguas A ver todos El 27 Omen En este caso No significa Los hijos de Israel Sino las setenta Significan las setenta naciones A lo que vamos Nosotros como mesiánicos Aquí se está refiriendo A los doce Yaliahim A los doce hijos de Israel En primer lugar Debemos de ser Fuente de agua Dice Yashua Para que otros Vengan a beber De la bendita Torah Entonces las naciones Conocerán Que Él es el Mashia Que Él es el Ohim Y se salvarán Gracias al Eterno ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Desea yo Que la palmera Soporta las sequías Entonces Extiende sus raíces Y sobre eso Hay varias poesías Y demás Pero no quiero entrar En esos detalles Las raíces No son débiles Las raíces Son muy fuertes Lo vemos Cuando hay huracanes Aquí en México La palmera Se hace totalmente así Pero no No se cae Y los árboles Sí los arranca Y los avienta Treinta metros Y la palmera no Porque sus raíces Son fortísimas O sea Pongan eso Raíces fuertes Entonces nosotros Tenemos que tener Raíces fuertes Raíces larguísimas Entonces nosotros Tenemos que tener Raíces larguísimas En la Torah Aleluya Vayan anotando Amado Sahin Raíces fuertes Y raíces larguísimas ¿Qué anotaron Amado Sahin? Entonces lo vemos En los huracanes En los tifones Allá en Asia Etcétera Pero yo hablo de México Lo que vemos aquí cerca O al menos En los noticieros Casi se dobla La palmera Pero otra vez Pasa el huracán Y otra vez Vámonos Y aquí con cualquier Tribulación Ya no te habla tu mamá Ella estás Que te mueres No Vamos adelante ¿De acuerdo? Sí Salmo 42 Vamos allá Salmo 42 Y nosotros Debemos de hacer así Hay un canto Muy hermoso Que está basado En este salmo Que los amados Sahin Le pusieron arreglo Musical Por así decirlo Para Jalel El salmo 42 Nosotros debemos ser Como esas palmeras Que buscan el agua Que tenemos sede De Yahshua Salmo 42 Verso 1 Cuando lo tengan Me dicen un homen Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Elohim El alma mía Leanlo Pero poéticamente Porque todo es poesía Y ya dije Que no tiene nada que ver Con Roma Con Egipto El primer poeta Es Yahshua Mashiach A ver Léalo Omen A ver Alguien que lo haga Sí Pero poéticamente Como así A ver A Isaías Omen Aleluya Aleluya Bendito Bendito es el Abacadosh Bendito es el Abacadosh Bendito es el Abacadosh Vamos para allá Vamos para allá Amados Los fructificarán Los fructificarán Estarán vigorosos Y verdes Para anunciar Que Yahweh Mi fortaleza Es recto Y que en él No hay injusticia Aleluya Todos del verso 12 al 15 Dice Amén Que Yahweh Perdona al que se arrepiente Y que Yahweh Al que no se arrepienta Y no guarde tora Lo mandará al mismo infierno Eso hay que anunciarlo Amados Sahin De acuerdo Fuimos llamados Todos para atalayar Amén Vamos a Marcos En el capítulo 6 Déjenme ver Si estoy en lo correcto Si vamos al 8 Es Marcos 8 Verso 23 Vamos para allá Amados Sahin Marcos 8 Verso 23 Y entonces El Eterno Nos da una lección De Rajen De compasión Bendito Yahshuam Moshigeno Es nuestro Mesías Y vamos a ver 8.23 de Marcos Cuando lo tengan Me dicen Amén Entonces Tomando la mano Del ciego Le sacó fuera De la aldea Y escupiendo En sus ojos Le puso las manos Encima Y le preguntó Si veía algo Él Mirando dijo Veo los hombres Como árboles Pero los veo Que andan Luego le puso Otra vez Las manos Sobre los ojos Y le hizo Que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos Y claramente A todos No quiere decir Que el Eterno No podía sanar De primera vez Primero quiso El Eterno Que tuviera Una visión Espiritual A través De sus ojos Que viera A los hombres Como árboles Porque así Porque así Porque así lo compara Yahweh Quien es Él El Salmo Uno Como dice El Salmo Uno El verso Uno Amén A ver A ver Sigan Ahí está Como árbol Aleluya Será como árbol Entonces el Eterno Lo que hizo Es que tuviera Una visión Primero Espiritual Física No es que Yahshua Haya fallado Él no falla Nada Él es el Todopoderoso Eso dice Él El Gizgalut Aleftaf ¿De acuerdo? Quiso que tuviera Primero una visión Y además Nos enseña a nosotros A perseverar En la oración Pero eso es para nosotros Él no tiene necesidad De eso No sé si me doy Entender Una visión espiritual A través de los ojos Vamos por favor A Mateo 15 Bendito es Yahweh Bendito es el Abacadus Mateo 15 En el verso 13 Vamos para allá Mateo 15 Verso 13 Entonces el Eterno Nos compara con árboles En este caso Estamos viendo Como palmeras Tenemos que tener Un corazón blando Si Blanco Nunca pudrirnos En el pecado Amen Si fueron tomando Todas esas enseñanzas Las fueron anotando Mateo 15 Verso 13 Pero respondió Él dijo Toda planta Que no plantó Mi haba celestial Será desarraigada Todos el 13 Amen Y está hablando aquí Del fariseísmo De aquel tiempo Ahora Un buen árbol O una buena palmera O un buen mesiánico Todo el tiempo da fruto Anota eso Todo el tiempo Daré fruto Tómalo para ti Es personal Esta frase Todo el tiempo Todo el tiempo Daré fruto Cuando acaben Cuando acaben Cuando acaben de anotarlo Me dicen Todo el tiempo Todo el tiempo Daré fruto Si Eso es lo que le gusta El eterno Eso es lo que exige El eterno Vamos a Yohanán Y todo aquel Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará A través de tribulaciones Para que lleve más fruto Todos el 2 Amén ¿Cómo podemos hacer nosotros Que el nombre del Abba Sea exaltado? Para que se entienda Para los nuevecitos Sea glorificado Sea exaltado Que nosotros demos Mucho fruto Ahí en el verso 8 Dice En esto es exaltado Mi Abba En que llevéis Mucho fruto Mucho fruto No dice fruto Mucho fruto Y seáis así Mis discípulos Todos el verso 8 Por favor amados Aguín o Mem Entonces llegará un momento En que nosotros Tendremos palmas En las manos Y gritaremos Que el es bendito Por los siglos De los siglos Aleluya Aleluya Ahora para terminar Amados Sahín Anoten en sus Apuntes Anoten Elohim Es recto Ya lo vimos Él es justo Él es recto Por lo tanto Nosotros Como sus hijos Debemos de ser rectos Como la palmera Porque él lo dice Así en el Salmo 92 Inspirado por el Oaxacodis Si Elohim Es recto Entonces nosotros Somos sus hijos Tenemos que imitarlo A él ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser Así Hombres rectos Mujeres rectas Puras Puros Sin Estar pensando Vanidades En carcos Carnales De nuestro pecado Nada de eso Ya lo dejamos Entonces A ver Nosotros tendremos Palmas Que significa O las palmeras O las palmas Más bien Para recibir A Yahshua Hamashiach Eso va a ser algo especial Eso va a ser algo especial Cierren Sutaná Gamados Sahín Y recuerda Lo que platicamos En un inicio Las palmas Son Símbolo De triunfo Es símbolo De qué? Es símbolo De triunfo Las palmas Son símbolos De triunfo Eso es lo que Marta Eso es lo que Marca la bendita Tanag Y nosotros Cada vez Entonces Que tengamos La oportunidad De tener una palma En la mano No idolatrarla Sino ver Bendito Esto nombre Abacadosh Yahweh Sebaot Que es símbolo De triunfo ¿De acuerdo? Aleluya Aleluya Dejen su Sutaná Gamados Sahín Guárdenla En su mochila En su bolsa Y entonces Nos ponemos de pie Y vamos a hacer Una tefilá De acción De gracias De toda Gabá Por la enseñanza Son mensajes cortitos Enroscodes Por el tiempo Pero Pero ahí lo tienes Ya filmado Después estará En el canal de YouTube Shalom 132 En la página Gozoipaz.mx Y tú ya lo tienes En tus apuntes Repite si quieres Conmigo Abacadosh Te doy toda Gabá Por esta enseñanza De tu bendita Tanaj Seré como la palmera Tendré un corazón blando Blanco Y nunca me pudriré Jamás En el pecado Otra vez Tú me has rescatado No puedo fallarte Ni te fallaré Toda Gabá Sua moxigeino Omen Ve omen En el pecado Gracias por ver el video.